Hola amigos, en esta ocasión les damos la bienvenida a un nuevo video amigos de P17 de la demo Vamos a, ya la tenemos ya con todo amigos, queremos hacer pues ahí Livestream para la gente que no sepa, pues quería hacerme un livestreamcito Pero no se pudo al final, muchos fallos y bueno Vamos a ver amigos y ahora si pues ya por medio de acá mejor Nos vamos con todo y ahí está amigos la demo, vamos a ver nuevas cosas Vamos a ver el césped, la variable mente visual que a mi me llamó Me ha llamado la atención en esta demo de P17 Lo que les dijeron anteriormente pues es que De que tenemos la cancha césped 3D ahí podríamos ya beber gol ahí Pero el árbitro nos dijo que no, el colorido también me gusta mucho También el colorido de la iluminación de la cancha del estadio También de lo del césped que les digo ahora se mira mucho más verdecito No se mira, se mira un color más vivo así como que fuera la mesa de billar Así como los campos que se miran de los campos de la liga de la Premier Así se viene viendo el campo amigos como que te motiva Un color bastante fuerte lo cual a mi me gusta bastante Así que sea porque así es en la vida real pues Una cancha así espectacular lo que tiene que ser Así como los de la Premier un ejemplo claro Entonces pero pues el que algunas se quedan aquí en Latinoamérica Pues no vienen siendo tan verdecitas Pero bueno eso es lo que menos importa amigos Pero que si me gusta mucho el colorido La física del balón pues ahí los porteros acaban de ver Ahí el bombazo que le dimos, que le probamos y todo Aquí pues el Flamengo pues queriendo salir en orden y todo Nosotros robando, ahí enviando pases centro y ahí pues nos la comemos, la tragamos Las camisetas se miran bastante bien, muy afinadas, muy detalladas para mi No sé, me gusta bastante Todas esas cosas amigos Algunas cosas Y este gol, tiro colocado No sé como que ahí podría ser un poco más el portero Pero el portero en sí hasta ahora, hasta ahora los porteros amigos Lo que le he visto me gusta O sea no le veo algo grave La cosa de la De la red más o menos Tal vez pues Ahí como que tal vez ahí sigue debiendo un poco Pero en mi opinión verdad Sigue debiendo un poco pero pues El cuerpo a cuerpo así como en ese balón, en esa recuperada de balón amigos También, también se Aquí en la demo la podemos Está bien habilitada Pero la podemos deshabilitar La podemos desactivar pues En el cual cuando hacemos el contacto de cuerpo a cuerpo Ahí también se siente en nuestro control, en nuestro mando Sentimos que vibra Entonces si a ustedes no les gusta pues ahí lo pueden deshabilitar Entonces todo eso De ahí pues ahí acabo el partido Ganamos un a cero Aquí pues esta frente al equipo Del Barça Aquí algunas instrucciones avanzadas En Sanchar Cancha amigos La como atacar Pues laterales ofensivos Tiki Taka O igualmente pues ahí mismo en defensa Ahí le podemos dar No, la podemos deshabilitar A modo que no funcione esa guía Que no funcione Esas estrategias, instrucciones avanzadas Pero si ustedes quieren se las pueden agregar E igualmente pues en las tres se pueden agregar En las tres Como por ejemplo ofensivo, defensivo En las tres alineaciones que vienen como siempre De ahí pues van a ver a continuación Como le muevo, como se mueve Ahí miren ahí está todo Quitamos el azul Ahí desapareció Ya quitamos pues ahí Aquí pues otra vez con todo amigos Ahí nos vamos Buen ataque del equipo Del Arsenal Nos vamos Lejos 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 Arriba Campbell Y Bárbaro Ahí el portero Ahí Ter Stegen Salió muy bien Hasta ahorita se ha visto muy bien Ahí aunque sea en ese salto Se vio un poco no muy real Pero miren aquí otra Miren La que está a la par Esa si no sé cómo se mueve Creo que esa que está a la par Ahí vimos al azul La que está a la par amigos Ahí que vimos Siento que esa viene siendo La de La actitud del equipo Ofensiva Neutral Defensiva Esa si no sé cómo se mueve La esa que ahorita les mostré Ahí ese balón La física del balón En ese pase Se ve un poco raro En el aire Ahí como que cambió de dirección Y todo Pero la defensa actuó muy bien En ese pase y todo Lo que les quiero decir Que esa si no sé cómo se mueve La actitud defensiva Esa es defensiva Si no sé cómo se mueve Aquí buen pase Que le metieron a Luis Suárez Queriendo salir en orden Nosotros El balón Se me desapareció Lo perdí de vista Y ahí le quedó El pistolero y todo amigos Otra cosa que les quería comentar En ese aspecto De las estrategias Y todo Que No sé cómo se cambia La cosa esa De abajo Ahí como actitud Porque ustedes ven Pues la de la computadora Pues ahí ahorita Pues está normal Pero por veces La tienen color naranja Entonces ahí pues No viene siendo Ahí está color naranja Ustedes ven Iniesta Y todo ahí Se ve en color naranja La actitud Yo no lo puedo cambiar Eso Nosotros ahí Lo podemos cambiar Pues los de PS4 O los de PS3 Igualmente pues El L2 Y La cruceta O la flecha En mi caso Que juego con análogo Con las joystick Yo juego con los joystick Entonces pues ahí El L2 Y el de la Con la cruz A la cruceta Pues ahí le movemos Por donde queremos Haberitar ahí Las opciones Y aquí Lo que había dicho En un video anterior Amigos Que como wheelchair Y miren Chamberlain Las cruces Las flechas Verde Y roja Aunque en aquel Pues se acuerdan Que en el video Que cambian de colores Que lo puse ahí Y ese era Que decían que era azul Pero ese viene siendo Como un color verde Más Más fuerte Porque como en ese video Pues les comenté Que Que el color Pues El color morado Desaparece Y que la roja Pasaría a ser Pues la color morada La flecha morada Hacia abajo El estado de forma Entonces ahí Así salió ahí Amigos Y esta buena Cinemática Esa buena Que le pusieron ahí A los porteros Esa novedosa Ahí que Para evitar Pues el tunelito O el caño Pues ahí cierran Las piernitas Y todo Y ahí pues Ahí amigo Miró otro 20 Y todo Miró otro 90 Amigos Y así Acabó el partido Perdimos lastimosamente En este partido En el equipo de River Frente del Flamengo Pues ganamos por la mínima Y aquí perdemos por la mínima Pero bueno Son los primeros dos partidos Amigos Que no pudimos jugar Y aquí que se los traigo Que los comparto Ya pudieron Pues ahí Estas jugadas Así cuando termine el partido Pues al menos Aquí en la demo No sé si en el juego En la versión completa Se va a poder hacer Pero algún detalle Muy mínimo Muy chiquito Muy fino Pero A mí esas jugadas Así me gusta verlas No sé por qué Pero tienen otra Otra Te acordás Algunas cosas Que ya cuando jugas Cuando acaba el partido Pues ya uno Ni se acuerda Y todo Y ahí se las muestran Se las enseñan Y pues eso Es lo que a mí me gustan Esas imágenes Sería bueno Que también pues Que cuando uno Le pone pausa También Y esas imágenes Ahí de fondo Queden y den vuelta A mí Sinceramente a mí Me gustan Esas imágenes Así Porque uno ve Otros ángulos De cámara Otras Diferentes Que en el cual Cuando estamos jugando En vivo Pues no se ven No las podemos ver No las podemos apreciar Entonces pues nada más Eso amigos Es todo lo que les traía Hasta ahorita De la demo De T17 Lo poco Hasta ahora Pero vamos a seguir Más adelante Trajiendo Y está toda la información De los veteranos De la bonificación De reserva digital Dos del Barcelona Más de 80 Bonificación de veteranos Y que uno Más de 80 Y la bonificación Por jugar esta demo Pues ahí los 10.000 Game points Más uno del Barça De más de 75 El equipo ideal del año De la UEFA Del 2015 Más un representante De PES Pues De PES Ahí está Y los 10.000 Game points Durante 10 semanas Y todo lo de la Representante Pues Estrella De un De cada posición Portero De defensa Medio campo Y un delantero Entonces Pues eso Lo que vamos a tener Al principio Cuando le demos Iniciar Le demos Dar Ya Al modo My Club Pero bueno amigos Vamos a seguir Teniendo más partiditos Más adelante Pero este fue Lo que le tenía Pues ahorita Calentito Este fue el video De mi breve análisis Breve opinión De la demo De PES Este fue el video De esta ocasión Espero que les haya gustado Y nos veremos Hasta la próxima Más ¡Gracias!